Ser una enfermera para mí significa disciplina y dedicación. Es una de las profesiones más bonitas y excelentes. Decidí estudiar aquí en la universidad debido a la calidad educativa con la que cuentas. Aquí he reforzado mis habilidades y valores. Los procedimientos realizados dentro de los laboratorios me han ayudado a reforzar mis habilidades técnicas y teóricas. Con lo que he aprendido hasta el momento, sé que puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de la población. ¡Lánzate el éxito en la Universidad Salazar! ¡Gracias!